¡Suscríbete al canal! No te preocupes, volveremos nadando si hace falta. Condor 1, corto. ¡Vamos! ¿Qué... qué me va a pasar? Por ahora, concentrémonos en salir de aquí. Sí, bien. Tengo algo que creo que te gustará. Bienvenido. Me han entrado productos nuevos, amigo. El conocimiento es poder. Recuérdalo, amigo. Te lo compro casi todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ah! Esa de ahí incluye una escoba, ¿sabes? Para recoger los pedazos de tu objetivo. Si me permites que lo diga, es un gran trabajo. Atónito, ¿verdad? Ja, ja, ja. Nuestra artesanía no es para menos. Tenemos compañía. No te pares, pero en silencio. ¿Entendido? No te pares, no te pares, no te pares. ¡Dios! ¡Un porantero! ¡Leon! Pasemos al plan B. ¡Dame espacio! Vale. ¡Dios! ¡No te pares, no te pares, no te pares, no te pares! ¡No te pares, no te pares, no te pares! ¡No te pares! ¡No te pares, no te pares, no te pares! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es silencio? Me hace falta algo. ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Seguidle! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 que era vuestro. Lo siento, señoras. No tengo tiempo para esto. Lo siento. Lo siento, no eres mi tipo. No está mal, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás herida? No, estoy bien, supongo. Te defiendes bien. No será la primera vez que huyes de pervertidos. ¿Se supone que eso es un piropo? ¡Ah! ¡Ah! Vale, espera. Bien. ¡Ven! Vale. ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lio! Necesita... purificarse. niña Ashley corre